Pues continuando con los temas de condiciones de equilibrio en la parte de la estática vemos el ejemplo número 2, dice calcule la tensión en el cable y la compresión en la viga de hecho este es un elemento estructural llamado viga de la siguiente figura, observemos como el cable al momento de tener un peso este cable acciona, es decir, quiere que la viga se flexione es decir, se flexione, pero a su vez que se llegue a la pared pero esta viga lo impide y esta viga también acciona hacia un empuje entonces aquí tenemos que ver condiciones de acción y reacción si yo hago un diagrama de cuerpo libre, esto es lo que ocurre prácticamente en el punto C es decir, la reacción del cable es ir hacia arriba porque hay una cierta tensión, pero la reacción es ir hacia arriba y lo que es la reacción de la viga es empujar hacia una fuerza llamada V en este caso, que la fuerza V es a través de solamente una componente la componente horizontal si nosotros vemos aquí el dibujo se forma un triángulo pero el ángulo respecto al eje X sería igual a 37 grados de tal manera que tendremos una componente solamente en un vector vertical y un vector horizontal hacia la izquierda seguimos como el ejemplo anterior la componente X sería A por el coseno de 37 que si nosotros ponemos coseno de 37 son .7986A la componente vertical del vector A sería A por el seno de 37 que sería .6018 veces de A VX, como ya lo hemos dicho, la componente horizontal solamente es el valor de V no tiene componente vertical por lo tanto, si carece de componente vertical del vector la componente vertical va a ser cero bueno, aplicando la sumatoria de fuerzas en el eje de las X aquí tenemos que V, que es VX que es positivo menos .7986A es igual a cero tengo una ecuación con dos incógnitas, no la puedo resolver pero si aplico la segunda condición que dice que la sumatoria de FX en el eje Y es igual a cero aquí tengo dos fuerzas vectoriales una hacia arriba que es AY que es positiva menos 26 libras de fuerza que es el peso, que es hacia abajo debe ser igual a cero por lo tanto, esto me lleva a una ecuación que sería .6018 de A menos 26 libras esta cantidad está restando, pasa al otro lado sumando y esta es una ecuación con una incógnita así se puede resolver, esta cantidad está multiplicando pasa dividiendo y 26 entre .6018 es igual a 43.2 quiere decir que la fuerza que actúa a través del cable son de 43.2 libras en el concepto de B, aplicando la primera ecuación si esta cantidad está restando pasa al otro lado diciendo que B es igual a .7986 veces de A pero como A nos salió 43.2 libras 43.2 libras por .79 son 34.5 libras recuerden amigos que existen libras fuerza y libras masa el autor del cual se está tomando este problema está tomando como el peso como libras fuerza aunque no se establece, nosotros tenemos que interiorizar por lo tanto, la fuerza que actúa la viga son 34.5 libras de empuje y la otra fuerza del cable actúa con 43.2 libras pues eso sería todo, la solución si te gustó por favor ponme tus comentarios suscríbete al canal muchas gracias